Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lamentablemente tuvimos que suspender la función de hoy jueves 3 de las 21.30 para pasarlo mañana, viernes 4, 23.30, porque tuvimos un temporal muy fuerte. El agua que cayó es mucha, la sala se inundó, la gente que pudo llegar al teatro entendió y tuvimos una muy linda charla, pero decidimos entre todos que lo mejor es reprogramar la función porque esto parece no para. Entonces, recordamos, mañana, hoy en realidad, hoy, viernes 4, tenemos dos funciones, una a las 21.30 y otra a las 23.30, que son las personas que no pudieron ver el jueves la función por el temporal. Vengan desde las 17 horas con la entrada que tenían para la función del jueves 3 que les van a devolver, o le devuelven el importe o le cambian la entrada para las 11.30 de la noche. Los esperamos a todos, acabamos de estar. Claro, ¿no?